En los últimos días se repitió la historia del año pasado. El euro cayó estrepitosamente frente al dólar. Según los expertos en la materia, Europa no aguantará la recesión que se le viene encima. ¿Quién será el responsable de todo esto? ¿Los líderes europeos o sus socios occidentales? Washington ha arrastrado a toda Europa a su conflicto en contra de Rusia y pretende hacer lo mismo con respecto a China. Por otro lado, el viejo continente siempre ha sido una superpotencia. La pregunta es, ¿qué darán estos días en el pasado? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande En julio de 2022 se presentó una caída histórica de la moneda europea frente al dólar, su peor situación en dos décadas, llegando incluso a la paridad. Esto supuso un desplome del 15% en su valor de apenas el año anterior. Todo esto sucedió en un contexto en el cual crecían exponencialmente los temores en cuanto a una potencial recesión económica europea. La razón principal, los nervios ante el corte de suministro de gas ruso, especialmente cuando Bruselas optó, una vez más, por ser el peón favorito de la Casa Blanca. De toda la vida, Washington ha utilizado la Unión Europea para complacerlo en sus rivalidades, que poco o nada suman a los europeos. Al parecer han quedado en el pasado esos días en los que el euro valía incluso un 60% más que el dólar. Hablamos del 2008, cuando los estadounidenses se comían los verdes y los europeos aprovechaban de darse uno que otro lujo por tierras norteamericanas con su moneda fuerte. Ahora el euro vuelve a caer y no nos referimos al 2022, hablamos de hace apenas un mes. La situación apunta a repetirse. A diferencia del 2008, esta vez el dólar tiene mejores perspectivas que el euro. Por supuesto, sí, Washington está usando a los europeos como colchón a prueba de aterrizaje. Hablando de aterrizajes, tal parece que a la zona euro no le espera ningún aterrizaje suave. Como consecuencia de la subida de las acciones europeas y la alta deuda de Alemania en julio, se depreció la moneda de Europa frente a la divisa estadounidense. En este contexto, los inversores parecen estar seguros de que la economía europea se dirige al vacío. En específico, las cifras oficiales del mes pasado dilucidaron que la economía estadounidense logró crecer en el segundo trimestre del 2023, mientras que a Europa le pasó todo lo contrario. De hecho, la inflación de la zona euro superó el 5% para el cierre de julio. La dinámica de crecimiento europea es débil. Creemos que el Banco Central Europeo cometió un error al elevar demasiado la deuda y no lo quieren reconocer, opinó Ario Emani Nehal, gestor de carteras de Fidelity International, en una entrevista para el medio británico Financial Times. Según los especialistas en el tema, las subidas de intereses del Banco Central Europeo fueron mucho más ineficaces en el viejo continente debido a los daños que la Unión Europea se provocó a sí misma al bloquear la entrada de suministro ruso en materia de alimentos y combustibles fósiles. En este caso, las sanciones afectan mucho más a aquellos que las imponen, llegó a declarar el presidente ruso Vladimir Putin en cuanto a la situación económica de Europa. Si bien las bolsas europeas presentaron crecimiento a comienzos de año, el asunto se ha desinflado en el último trimestre. Para muchos el contexto actual es decepcionante. Por hacer mención a uno de estos casos que despertaron expectativa, se encuentra la empresa Stocks 600, una de las compañías top en materia de capitalización bursátil del viejo continente. Actualmente, Stocks 600 se dirige al más grande descenso de beneficios trimestrales desde las primeras etapas de la crisis sanitaria. Si prestamos atención a las valoraciones de las acciones, estas han sido significativamente superiores en la potencia del norte en contraste a la situación europea, comentó Tim Murray, experto de mercados de capitales multiactivos de T. Rowe Price, en referencia a los dos casos en paralelo. Algo muy parecido tuvo lugar en otros mercados financieros, tal como sucede con los bonos emitidos por las empresas, cuyo valor es significativamente inferior en Europa en comparación con otros bonos propios de empresas estadounidenses. Pero esto no significa que la potencia del norte esté de maravilla. Más aún cuando nos referimos a la economía estadounidense como la más endeudada de todo el planeta. Las expectativas de una mejora se han deteriorado con la ralentización del crecimiento de la contracción y de los precios, advirtió un informe del Fondo Monetario Internacional apenas publicado a fines del mes pasado. Tal parece que las tensiones debido a la quiebra de los bancos estadounidenses Silicon Valley Bank y Signature Bank todavía se sienten en el mercado financiero de la potencia del norte. Aunque la desaceleración económica ha sido mucho menos profunda a lo esperado, el descenso de la inflación ha sido más lento de lo anticipado, así destacó el economista Joaquín López-Dóriga. Anteriormente, el Departamento del Tesoro estadounidense había asegurado que si el Congreso no aprobaba una elevación en el techo de deuda, la potencia del norte podría caer en impago, lo cual sería un duro golpe para Washington como figura hegemónica. Al final, el Congreso aprobó la elevación en el techo de deuda, lo que le permitirá a la Casa Blanca de ver un poco más de lo acostumbrado a pesar de ya tener el fango en el cuello. Normalmente, cuando hay una crisis, el dólar es ese lugar seguro para los inversores, pero a lo largo de este año, la perspectiva generalizada ha cambiado. El lugar del dólar que se ha ganado la Casa Blanca a punta de invasiones se encuentra al filo de la navaja, todo por la reputación que usualmente se pierde cuando las deudas no son pagadas. Las incertidumbres están en el aire, y tal parece que no se irán por lo pronto. La consultora mundial, Phaeton Consulting, se preguntó en los últimos días, ¿se encuentra en riesgo el estatus del dólar como moneda de reserva mundial? Ciertamente esto ya había sucedido en el pasado. El problema surge cuando el proyecto para aumentar el techo de deuda es finalmente aprobado a última hora, una cuestión que tenía sumamente nerviosos a los mercados. Un impago podría minar la confianza en el propio concepto de tipo libre de riesgo, alertó Phaeton, señalando además el efecto que tendría esto en una potencial pérdida de influencia sobre otros países. Esto podría explicar las declaraciones de los últimos meses emitidas por parte del presidente de Francia, Emmanuel Macron. París aseguró que el viejo continente debía dejar de tomar decisiones, ya sea movido por lo que diga Pekín o lo que exija Washington, especialmente porque Europa no se puede dar los mismos lujos en cuanto a deudas nos referimos, especialmente dadas las circunstancias actuales de la economía más pesada de la Unión Europea. En este sentido, queremos decir que Alemania fue el país más golpeado de todos, sobre todo por un lacayismo exacerbado, un poco más propio de Scholz que de Macron. ¿Será que el canciller alemán era consciente del papel de la Casa Blanca en las detonaciones del Nord Stream? Desde que el ganador del Pulitzer, Seymour Hersh, expuso el rol de Washington en dicho evento, Berlín no ha hecho más que evadir preguntas. En este punto, debido a los dos trimestres seguidos en desaceleración, la economía ha entrado en recesión técnica. Parece ser que Scholz tiene otras prioridades por encima de su propio pueblo. En este escenario, el rostro de Alemania parece más un diplomático de Washington en suelo europeo, fingiendo velar por los intereses de cada alemán. Berlín no tiene la absoluta responsabilidad de la caída del euro, pero sin duda alguna le ha colocado la cereza del pastel. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande 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 La Patria Grande